Queridas Andrea, Marcela, colegas del Centro Saberes Docentes, es para mí un tremendo honor tener la oportunidad de saludarles en esta fecha tan significativa donde la unidad que ustedes integran cumple 25 años, que es una enorme cantidad de tiempo en el que ustedes han tenido la tremenda responsabilidad de llevar adelante un trabajo muy significativo, no solo para los intereses de ustedes, sino también para los nuestros, los de la facultad, porque yo tengo que reconocer que el aporte que han venido haciendo en el ámbito de la formación continua es verdaderamente trascendente. Espero que en los próximos años y en todo lo que venga, este trabajo sea aún más fructífero de lo que ha sido y ustedes, por lo tanto, sigan haciendo ese aporte tan generoso y sustantivo que han hecho a nuestra facultad y a la Universidad de Chile. Así que no me queda más que felicitarles y, por supuesto, agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Ojalá vengan días mejores. Muchísimas gracias por todo. Gracias.